Igual que se ha manifestado, yo tengo observaciones en términos generales al dictamen. La primera que me llama la atención es que hubo un debate en comisiones sobre una propuesta de un servidor. En el debate, recuerdo bien, que se dividió en dos votaciones. Una primera que se votó en contra, desechando la propuesta. Y una segunda votación que resultó ser inválida toda vez que solo habían tres integrantes de la comisión y dos votaron por su desechamiento, es decir, no se juntaron los tres votos necesarios para desechar la segunda propuesta, por lo cual es inválida esa votación. Sin embargo, me sorprende ver que el dictamen señala, si bien señala que se dividió en dos y la primera parte dicen que fue desechada, sin embargo, el dictamen con minuto de decreto solo habla de la ley de instituciones y procedimientos electorales y no habla o no se dictamina el desechamiento de la reforma constitucional que se votó evidentemente en contra de esa parte. Pero tampoco llega en el dictamen que se hizo finalmente con la otra parte de la iniciativa que tenía que ver con la igualdad y equidad en el financiamiento tanto hombres para mujeres en las candidaturas. No voy a entrar a ese debate, eso ya lo dimos al interior de las comisiones. No pienso entrar en el debate en este momento si se logra el acuerdo de que se regresa a comisiones y también en el artículo 79, inciso E, también hay otra inconsistencia al establecer requisitos imposibles de cumplir toda vez que el acto primigenio que se debe de dar, que es precisamente el registro de las candidaturas, todavía no se habría dado. Y como tal hay otras inconsistencias, pero hasta aquí yo dejaría mi intervención señalando las inconsistencias de los dictámenes, amén, de que como integrante de esas comisiones solicité en su momento me entregaran copia certificada del dictamen y nunca me llegó esa copia certificada. Es cuanto. Muchas gracias.